La oración es un conjunto de palabras ordenadas que tiene un significado completo. Por ejemplo, el avión vuela alto. Las oraciones empiezan con una letra mayúscula y normalmente terminan con un punto. En la oración se realiza siempre una acción, es decir, lleva un verbo en forma personal. La oración tiene dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. En este caso el sujeto es el pato. El predicado indica la acción que realiza el sujeto, que sería cruzó el río. Veamos otro ejemplo. Para localizar el sujeto de una oración se le pregunta ¿Quién o quién es al verbo? ¿Quién compró el pastel? La respuesta es ella. Encontramos al sujeto. Localizar el predicado es mucho más fácil. Predicado es todo lo que no es sujeto. Observa el sujeto y predicado en las siguientes oraciones. El mar estaba tranquilo. El mar es el sujeto. Estaba tranquilo es el predicado. El gato juega con mi lana. El gato es el sujeto. Juega con mi lana es el predicado. Esas plantas necesitan poca agua. Esas plantas son el sujeto. Necesitan poca agua es el predicado. En el sujeto y en el predicado hay una palabra que es más importante y se llama núcleo. Encontremos el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado en la siguiente oración. Luis Carlos se entrena en el gimnasio. En el sujeto, el núcleo es un nombre o un pronombre. En esta oración, el núcleo es el nombre Luis Carlos. La palabra más importante de casi todos los predicados es el verbo. El verbo de esta oración es entrena, siendo este el núcleo del predicado. Practiquemos con otros ejemplos el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. En la oración, su sobrina estudia en la universidad, sobrina es el núcleo del sujeto y estudia del verbo estudiar es el núcleo del predicado. Mi perro hoy corre alegremente. Perro es el núcleo del sujeto y corre es el núcleo del predicado. Las manzanas me gustan mucho. Manzanas es el núcleo del sujeto. Gustan es el núcleo del predicado. Clases de oración según su intención. La intención de la voz del hablante permite comunicar determinadas intenciones. Encontramos oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas. Oraciones afirmativas y negativas. Permiten dar una información con seguridad y certeza. Al afirmar o negar, la voz baja al final de una oración. Un ejemplo de oración afirmativa es Yo nací en Colombia. Un ejemplo de oración negativa es La casa no es grande. Oraciones interrogativas. Se emplean para formular preguntas. Al preguntar, la voz sube al final de la oración. Algunos ejemplos son ¿Quién ganó el partido? ¿Qué estás leyendo? Oraciones exclamativas. Sirven para expresar diferentes estados de ánimo. Alegría, asombro, tristeza o miedo. Al exclamar, la voz sube fuertemente. Por ejemplo, ¡Felicitaciones por este logro! O ¡Auxilio! ¡Ayúdeme! Practiquemos lo aprendido coloreando las oraciones con el color que corresponda. Veamos la primera oración. ¿Quieres ir al cine? Muy bien. Es una oración interrogativa. La coloreamos de color azul. Ella hace su tarea. Es una oración afirmativa. La coloreamos de color rosado. ¡Feliz cumpleaños! Es una oración exclamativa. La coloreamos de color naranja. Ya no tomo gaseosa. Es una oración negativa. La coloreamos de color verde. Ahora es tu turno. Practica en casa y colorea las oraciones según el color que corresponda. Gracias. Hasta la vía. ¡Gracias!